Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañan ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias. Nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital. Con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual. Con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú. Y reconocido por la SUNEDE. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC. A los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil. En cualquier parte del mundo. Disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control. Con una innovadora metodología de enseñanza. Para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante. Realizando un evento virtual por día. Y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores. Componentes nacionales e internacionales. Que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado. Y la red digital con las escuelas de posgrado. Para la mejora de la calidad de la educación virtual. Próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores. Funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante. Renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Este 2021. La Escuela Nacional de Control. Dio un salto hacia la digitalización. Capacitando y actualizando tus conocimientos con. Nuestros cursos y programas. Para funcionarios, servidores públicos y la ciudadanía en general. En nuestras líneas de capacitación. De gestión pública y formación complementaria. Acompañado de docentes de alto prestigio. Que te compartirán su experiencia en las políticas públicas. Y el buen uso de los recursos y bienes del Estado. Mediante una enseñanza andragógica. Todo de manera virtual. En nuestras modalidades de clases en vivo. Con docente. Y auto instructivos. Con inscripción gratuita. A través de las mejores herramientas virtuales. Para un aprendizaje de calidad. Inscríbete ingresando a www.enc.edu.pe Para mayor información. Escríbenos en nuestros diferentes canales de comunicación. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Muy buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral. Agilidad para el desarrollo de habilidades blandas e innovación. Antes de dar inicio. Les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación. El público podrá realizar sus preguntas o consultas. En el cuadro de preguntas y respuestas. Las cuales se les hará llegar al ponente. Para que éstas sean resueltas. Al finalizar la ponencia. A continuación. Palabras de bienvenida a cargo del señor Miguel Baez Vargas. Director General de la Escuela Nacional de Control. Muchas gracias, Yare. Señoras y señores. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Para la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú. Es un placer darles nuevamente la más cordial bienvenida. A estas conferencias magistrales que realizamos todos los días. Todos los días tenemos una conferencia para hablar de diversos temas. Y este mes estamos hablando de innovación y habilidades blandas adaptables a la administración pública. ¿Y por qué lo hemos llamado así? Porque estamos invitando a profesionales nacionales y extranjeros de la administración pública y de la administración privada. Porque esta vez se trata de personas. Cómo las personas cambian. Cómo las personas innovan. Cómo las personas van perfeccionando diferentes habilidades y competencias de manera diaria, de manera mensual o anualmente. Y a eso es lo que estamos invitando. Es por ello que en esta oportunidad tenemos a Camilo Andrés Rivera Zavala. Él es un profesional colombiano que nos viene a hablar sobre la agilidad para el desarrollo de habilidades blandas e innovación. Sabemos que la agilidad ahora es uno de los atributos importantes dentro de las organizaciones. Pues existe, por ejemplo, el Agile Project Management, que es una certificación que se le da a los profesionales que manejan estas metodologías ágiles para poder desempeñar mejor sus funciones y estar siempre preparados al cambio. Bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la más cordial bienvenida a Camilo Andrés. Gracias, Camilo, por estar en este espacio con nosotros. Y ya nos vemos en la ronda de preguntas. Adelante, Yare, con la presentación formal de Camilo. Agradecemos las palabras del señor Miguel Baez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Damos inicio así a la conferencia magistral Agilidad para el desarrollo de habilidades blandas e innovación que estará a cargo de Camilo Andrés Rivera Zavala. Él es ingeniero de sistemas de la Universidad Autónoma de Colombia, especialista de alta gerencia, administración y gestión de empresas por la Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, con MBA en Agilidad de la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente se desempeña como líder de proyectos. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en áreas como gestión y administración de proyectos, planeación estratégica y del negocio, liquidación de comisiones, planeación comercial y gestión administrativa. Tiene conocimientos en manejo de metodologías ágiles, principalmente Scrum, y maneja presupuestos, análisis P&G e indicadores de gestión. También solicitamos a Camilo Andrés Rivera Zavala dar inicio a su participación. Bueno, Jared y Miguel, muy buenas noches, muy buenas noches a todos los participantes. Primero que todo, pues agradecerles a ustedes la invitación de darme la oportunidad de darles aquí a conocer y participar y entregarles un poco de la experiencia que he venido desarrollando a lo largo de mi carrera profesional. Y bueno, pues el objetivo de hoy, y básicamente es un, digamos a todas las personas que están participando, les quiero decir que se den esta oportunidad, este espacio, pues uno para reforzar muchos conocimientos, para emprender cosas nuevas, que se regalen ese espacio para ustedes, que le dediquemos aquí máximo una hora, hora y media, en donde vamos a, como les digo, a reforzar muchos conocimientos, a entregarles un poco de mi experiencia en este tipo de temas de agilidad y cómo desarrollar algo de las habilidades blandas e innovación. Y bueno, básicamente darles la bienvenida a todos y bueno, vamos a dar comienzo pues a nuestra charla del día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, bueno, les voy a contar un poco de lo que soy, pues como lo comentaba en la presentación, pues he trabajado en diferentes compañías en diferentes sectores del mercado, en temas de entretenimiento, en temas de telecomunicaciones, desarrollo y gestión de proyectos, en temas de seguros y actualmente en temas locales, logísticos, ¿no? Cuento con diferentes certificaciones y digamos dentro de mi formación, me apasiona el tema de lo que son las metodologías ágiles y cómo esto hoy en día, pues digamos que las empresas lo buscan mucho a nivel nacional, internacional, empresas públicas, empresas privadas y es una manera de cómo nosotros las organizaciones nos permite llevar o las personas y las organizaciones nos permiten llevar la transformación y el cambio, ¿no? También tengo un tema, soy líder de proyectos actualmente y estoy pues terminando mi MBA con la Universidad Carlos III de Maradí en apoyo, en unión con la TAN Education, básicamente, y bueno, pues la idea es participarles y entregarles todo mi conocimiento en este escenario. Para arrancar, pues vamos a repasar rápidamente lo que vamos a ver en la agenda del día de hoy, vamos a hablar un poco lo que son las habilidades blandas y un poco el perfil profesional, mirar algo de lo que hoy hablamos como las revoluciones industriales, cómo las empresas y se han transformado a lo largo de la historia y qué es lo que viene y los nuevos retos que enfrentamos. Vamos a hablar un poco de la cuarta revolución industrial, los desafíos que tiene esta cuarta revolución, la 4.0. Vamos a encontrar una relación de lo que hablábamos hace muchísimos, muchísimos años en cuanto al tema de metodologías. Vamos a profundizar un poco en el manifiesto ágil, en qué es la agilidad, vamos a tratar de generar un paralelo entre gestión tradicional y gestión actual o agilidad, vamos a hablar un poco de los frameworks ágiles que existen y vamos a profundizar en algo como Scrum, algunos temas de tableros Kanban, innovación y Design Thinking. Entonces, pues nada, bienvenidos a todos, espero que esto sea de gran apoyo para cada uno de ustedes y bueno, pues saquen el mayor provecho. Ya para continuar, les voy a compartir por el chat, básicamente quiero que me ayuden a contestar esta siguiente pregunta y quiero que me ayuden a contestar qué habilidades blandas conocen, y digamos que puedan participar todos dentro del espacio a través de hacer la charla un poco más interactiva. ¿Listo? Entonces, regálenme un segundo, ya les comparto en el chat. Y pues la idea es que ustedes puedan entrar ahí, es un link que los va a llevar y con el código pues ustedes podrán participar. Yo les voy a presentar un poco los resultados de lo que estamos viendo en pantalla, entonces, pido la participación de todos para que arranquemos, por favor. Aquí en pantalla voy mostrando las participaciones del público, la idea es que pues todos participemos por ese link y vamos a habilitar qué es lo que más conocemos en temas de habilidades blandas, ¿listos? Estamos hablando de liderazgo, trabajo en equipo, flexibilidad, empatía, empatía, la mencionan dos veces, resiliencia, diálogo, empatía, integridad, responsabilidad. Vamos a ver quiénes más participan, la idea es que pues puedan participar la gran mayoría de los que estamos aquí el día de hoy. Respeto, responsabilidad, adaptación al cambio, inteligencia emocional. Bueno, tenemos 28, 29, 30 participaciones. Ustedes se podrán ver y dar cuenta cómo esto, pues digamos que tiene, empieza a tomar fuerza en las organizaciones, ¿no? Cómo nosotros, como personas o como profesionales, tenemos que empezar a desarrollar diferentes habilidades y entre esas, pues todo lo que es las habilidades blandas, ¿no? Encontramos también temas de positividad, empatía, valores, creatividad, ¿sí? Y tienen un mundo de cosas que de cierta manera tenemos que ir empezando a desarrollar y creo que es parte de los retos que enfrentamos hoy en día todas las personas y organizaciones. ¿Vale? Sigamos mirando las participaciones, ¿qué más temas salen? Adaptabilidad, actitud, tolerancia, cooperatividad. Bueno, perfecto. Vamos a dejar esto un momento de aquí a este lado. Gracias a todos por su participación. Vamos a seguir, yo voy a seguir viendo las respuestas de cada uno. Lo importante es vamos a ver cuáles son las que más son más representativas. ¿Listos? Entonces, parte de eso, lo que les venía comentando, es, básicamente es, que efectivamente los perfiles profesionales de hoy en día, básicamente, están divididos en dos grandes grupos, habilidades duras y habilidades blandas. Las habilidades duras siempre han estado enmarcadas en temas de conocimiento y cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, yo me puedo especializar en lógica, en cálculo matemático, puedo manejar herramientas de ofimática, puedo ser experto en programación, en contabilidad, en diseño, en marketing, puedo aprender idiomas. Son habilidades que enseña la academia y que enseñan, pues, digamos, diferentes cursos o institutos que prestan todos estos servicios, ¿no? Y son habilidades que, digamos, que de cierta manera todos podemos llegar a apropiar o aprender en el transcurso de nuestra carrera o nuestro crecimiento profesional. Y por otro lado, las complementamos con las habilidades blandas. Aquellas habilidades blandas que no son tan fáciles de identificar en las personas y que se vuelve un poco más complejo de manejar, porque, digamos, que son temas que se empiezan a desarrollar en las personas a lo largo, pues, obviamente, de su perfil profesional, como lo que es manejo del tiempo que estaba mencionado y parte de lo que mencionaban las respuestas, inteligencia emocional, autoconocimiento, autodesarrollo, adaptabilidad, flexibilidad, negociación, liderazgo y trabajo en equipo. Así como ahí estás, hay un montón de habilidades blandas que se pueden encontrar en las personas y que para algunas personas es mucho más fácil hacerlas o demostrarlas que para otras. Pero es parte de ese ejercicio el lograr que las personas desarrollen esas habilidades blandas, ¿vale? Yendo con este mismo sentido, pues, vamos a ver un poco lo que es la definición o qué son esas habilidades blandas. Entonces, decimos que son las habilidades blandas que son competencias subjetivas, ¿sí? Que relacionan la manera en cómo nos relacionamos con otras personas, ¿cierto? No son tan fáciles de cuantificar, ¿sí? Y, pues, siempre están en ese escenario. Una se aprende y otra se desarrollan con el tiempo, ¿no? Y ahí es donde creo, digamos, que vamos a centrar mucho el tema y es cómo vamos a hacer para que estas habilidades empiecen a desarrollar en las direcciones, en los equipos, en las empresas, en las personas, ¿sí? Y todo lo que vamos a ver acá no solamente es para el ámbito laboral, sino que también lo vean de cierta manera aplicable a su vida personal, a su entorno social. Entonces, es básicamente el objetivo. Y, bueno, pues, ese es el reto, ¿no? El reto de generar en las personas esos desarrollos, ¿no? Que no son tan fácil, ¿no? Digamos que generar un tema, una habilidad de negociación lleva años, requiere mucha expertise. Lograr, digamos, desarrollar una habilidad de formación, por ejemplo, una habilidad de adaptabilidad, ¿sí? Digamos que hace parte de un proceso, pues, de las personas que van, como te digo, evolucionando poco a poco. A medida que también evolucionan, pues, las empresas, las organizaciones, el mercado, bueno, todo está cambiando y, pues, básicamente hace parte de ese ejercicio, ¿no? Vamos a entrar un poco y lo que les decía, vamos a repasar un poco lo que ha pasado, o lo que ha pasado en las revoluciones industriales, desde la primera revolución industrial que se generó a partir del, en el siglo XVIII, a partir de la invención de la máquina de vapor, ¿sí? A eso lo llamamos la primera revolución industrial y el impacto que tuvo fundamentalmente en las industrias textiles y de transporte, ¿sí? Ahí empezamos a tener unos grandes cambios, ¿sí? Dado que, pues, la industria se empezó a transformar, ¿no? Básicamente. A finales del siglo XIX, ¿sí? Salió la segunda revolución industrial que tiene que ver con la utilización del petróleo, la electricidad y máquinas utilizadas para la producción a gran escala, ¿sí? Entonces, básicamente, ahí en esa producción resaltan, por ejemplo, fábricas como Toyota, en el momento en el modelo de fabricación de vehículos, por ejemplo, cómo ellos optimizaron esa cadena de valor para generar, pues, obviamente, vehículos de cierta calidad que para los usuarios finales o para los clientes, pues, eran de gran valor, ¿no? Básicamente. Y ya para mediados del siglo XX encontramos una tercera revolución industrial que va encaminada, pues, básicamente a la invención de los semiconductores, tecnologías digitales, las computadoras y finalmente el Internet, ¿sí? Aquí ya empezamos a hablar de cómo las computadoras, cómo los temas digitales empiezan a tomar mayor fuerza dentro de las organizaciones, ¿sí? Hasta llegar a una realidad que hoy vivimos, que hoy en día estamos viviendo, que es una cuarta revolución industrial, enfocada en qué? En la comunicación autónoma entre dispositivos sin intervención humana. Entonces, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de una fusión entre tecnología y biología, nanotecnología, biotecnología, inteligencia artificial. Entonces, hablamos de muchas cosas, ¿sí? Enfocadas a la era digital, ¿no? Digamos que el año pasado, el 2020, por ejemplo, fue un año que para todos creo que, o para todas las empresas, fue un vuelco total de llegar a tener que trabajar en un lugar físico, por decirlo así, a pasar a un lugar de manera virtual o una locación desde su casa, ¿no? Debido, pues, al gran factor de cambio que hubo, que fue la pandemia. Entonces, parte de ese ejercicio de la transformación digital es lo que viene de aquí en adelante, ¿no? Cómo nosotros como empresas y como organizaciones, como personas, nos vamos también a transformar para no quedarnos atrás o relegados de las nuevas tendencias y las nuevas cosas que vienen apareciendo, ¿no? Entonces, ese hace parte un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy y vamos a mirar cómo todo esto lo enfocamos también al manejo, pues, de habilidades blandas. ¿Listos? ¿Qué más vamos? ¿Qué más trata la revolución industrial, la cuarta revolución industrial? Pues, como les decía, viene de aplicación de tecnologías digitales. Hablamos de muchos temas como el internet de las cosas, hablamos de cloud computing, o sea, de llevar todos los servicios o plataformas de información a las nubes de cloud. Por ejemplo, está Amazon, está Azure, está Google, que básicamente son plataformas que lo que permiten es pasar de un ambiente físico a un ambiente digital, ¿no? Ya empezamos a hablar de mature learning o cómo las máquinas también de cierta manera empiezan a aprender. O sea, asociado al mature learning es como, digamos, de cierta manera una máquina trata de emular básicamente las actividades o las acciones del ser humano, ¿no? Eso es básicamente lo que se busca con mature learning y también con temas de manejo de bit data. Son, digamos, que manejo de información absurdos. La información está al alcance de todos, la puedo tener desde mi dispositivo móvil, desde un computador. Entonces, todo esto empieza a tomar fuerza en todo el contexto y es el momento donde las empresas ven que es necesario realizar cambios y estos cambios pues van muy acompañados también al cambio de las personas, ¿no? Un mensaje que les quiero dejar es, es el mundo en el que vamos a vivir, es lo que viene. Por lo tanto, es importante comprender el proceso de esta transformación digital, ¿no? Entonces, no nos quedemos relegados, pensemos que hay que seguirnos formando, capacitando, todo el tiempo estamos aprendiendo y la idea es no dejarnos quedar atrás, ¿vale? ¿Qué desafíos tiene esta tendencia de 4.0? Les quiero compartir, por ejemplo, una encuesta que se hizo en Argentina el año pasado, en septiembre del 2020, donde de cierta manera se entrevistó a cargos medios o a empresas o a funcionarios de cargos medios de diferentes empresas de diferentes sectores y que se identificó, se encontró que, por ejemplo, en Argentina solo el 42% de los mandos medios, ¿sí? Sabe de qué se trata esta revolución 4.0. O sea que el 58% de estos mandos no tienen ni idea, no saben qué es lo que viene, no tienen ese conocimiento. Entonces, creo que es donde hay una mayor oportunidad para empezar a abordar en esos temas, ¿no? Y en el mismo sondeo, 29% de los encuestados dice tener un roadmap para la transformación digital. Tiene una ruta, un camino que va a empezar a trabajar, ¿para qué? Para pasar o transformar sus procesos, sus productos, sus servicios a un proceso de transformación digital, ¿no? ¿Qué más vemos? Que pues gran parte de estas teorías o herramientas de gestión que se aplican en la actualidad han sido desarrolladas en estructuras organizaciones tradicionales, ¿sí? O sea, estamos hablando de unas nuevas tendencias administradas con tecnologías tradicionales, ¿sí? Eso es como lo que estamos viendo hoy en día, ¿sí? Y podría decirse que todo esto pues pertenece a pasado. Y así como nos estamos transformando digitalmente, pues también tenemos que transformar procesos y tenemos que transformar a las empresas y a las personas y a las organizaciones, ¿vale? Entonces vienen unos desafíos interesantes. Por ejemplo, ya se quita del pensamiento el tema de manejar burocracias, ¿sí? A empezar a manejar estructuras, digamos que las estructuras jerárquicas y las burocracias empiezan a disminuir. Ya hablamos de trabajo colaborativo, de liderazgo servicial, de trabajo por objetivos, ¿sí? Y empezamos a hablar de trabajo de manera ágil, ¿sí? Aquí es donde empezamos a empatar esas nuevas metodologías ágiles con los nuevos desafíos que se enfrentan hoy en día, nos enfrentamos en día a todos, ¿no? Entonces es importante ver la importancia de lo que las metodologías ágiles entran en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces es importante que podamos ver, lo que vamos a seguir viendo es cómo vamos a hacer que estas metodologías ágiles nos ayuden, de cierta manera, a enfrentar estos retos, estos desafíos, a mejorar la calidad de los trabajadores, ¿sí? Entonces, por eso, digamos que vamos a ahondar profundamente en este tema, ¿listos? Eso es lo que hablamos de los desafíos de la Revolución Industrial 4.0 y la Administración 4.0. Como les decía, vamos a ver una pequeña relación entre lo que es hoy en día, bueno, lo que en su momento fueron las metodologías Lean y lo que hoy es AYAI. Entonces, Lean nació, como les decía en un principio y en la parte de la historia, nació desde allá en las cadenas de producción, en la cadena de valor, en la producción de Toyota y lo manejaban bajo un sistema Kanban, ¿sí? Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado Kanban actualmente, ¿sí? Y vemos que esto viene incluso desde 1978, ¿sí? Pero empieza a tomar más fuerza hoy en día, ¿por qué? Porque Lean es una serie de principios que van enfocados a eliminar todas las tareas que no aporten valor sobre aquello que estamos realizando, ¿sí? Y no solamente es para cadenas de valor, sino, por ejemplo, también, por ejemplo, elaboración de un producto, en el envío o recepción de un paquete, ¿no? Entonces, es poder mirar qué dentro de ese servicio, en el momento en que yo lo genero, hasta que lo entrego a un cliente final, usuario final, ¿qué de esa cadena de valor puedo yo quitar para hacer más óptimo mi proceso? De eso relaciona un poco las metodologías Lean, ¿vale? ¿Y qué hablamos de Agile? Agile son serie de valores y principios basados en un manifiesto ágil, ¿sí? Que está centrado en las personas y sus relaciones. Y lo veíamos en la parte inicial, cuando hablábamos de habilidades blandas, y es cómo las personas se relacionan con otras personas. Entonces, aquí es donde hacemos quick, ¿sí? Y realmente empatamos lo que es una cadena de producción enfocado también al tema de personas, ¿no? Las personas empiezan a tomar una parte importante dentro de las organizaciones, dentro de la transformación digital, dentro del conocimiento. Yo creo que es más fácil hacer o retener una persona que esté en la compañía, o un cliente, por ejemplo, que tiene el know-how de la compañía, a traerme una nueva persona, ¿sí? Por decirlo así, que tiene que llegar a aprender, ¿no? Entonces, creo que las empresas tienen que empezar a evaluar ese valor que tienen sus colaboradores y personas dentro de las organizaciones. Entonces, aquí es donde empezamos a ver un poco más cómo las metodologías ágiles nos apoyan en ese tema de la transformación y en la transformación cultural, ¿no? Y entramos un poco en materia de lo que es el manifiesto ágil, ¿sí? El manifiesto ágil surge, pues, en el 17 de febrero, en el 2001, ¿sí? Y eso es un, digamos, que fue acuñado por, y salió en pro de mejorar, ¿sí? El tema o el desarrollo de software. Entonces, salió como proyecto. Entonces, se reunieron los gurús del software y dijeron, venga, ¿qué hacemos para yo poder entregar software más rápido, para poder hacer productos más rápido, ¿sí? Y acuñaron, pues, ciertas reglas o ciertos pilares y principios, ¿sí? Para que fueran adaptados e involucrados o, de cierta manera, adoptados por las organizaciones y por las empresas, ¿sí? Entonces, entró como una fase de proyectos, pero ahorita más adelante vamos a ver cómo esto, les digo, no solamente es para proyectos, sino para muchas cosas que podemos utilizar, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco los cuatro pilares de los que habla este manifiesto ágil y los 12 principios. Esos cuatro pilares o grandes pilares con los que se basa el manifiesto ágil habla de qué, de que en este momento los individuos y sus interacciones están por encima de un proceso y unas herramientas. ¿Qué quiere decir? Lo que les decía y les comentaba anteriormente es que la persona o el individuo empieza a tomar parte fundamental del desarrollo de la organización, ¿cierto? Del desarrollo de nuevos productos, de nuevos servicios, de conocer el cliente, ¿sí? Y es ahí donde, digamos que tener procesos muy detallados, manejo de procesos y procedimientos, pues, digamos que empieza a quedar un poquito relegado y empezamos a centrarnos un poco más en las personas, ¿no? Hablamos de software funcionando, aplicaciones o servicios, no solamente software, sino también aplicaciones, servicios, productos, por encima de documentación detallada, ¿sí? Yo quiero llegarle al cliente con algo, con algo que usted pueda tener en sus manos, que pueda utilizar, que pueda interactuar con él, que nos pueda dar feedback, básicamente. Entonces, cambia, hay unos cambios de paradigma, ¿no? Hablamos de una respuesta ante el cambio a seguir un plan. Las metodologías tradicionales tratan de seguir un paso a paso, ¿sí? Y aquí lo que hacemos en agilidad es responder rápidamente el cambio. ¿Por qué? Que el cambio está a la vuelta de la esquina. Entonces, todo está cambiando constantemente y las necesidades que para mí hoy eran una prioridad, ya en dos días no es la misma prioridad. Entonces, es tratar de responder rápidamente a esos cambios, ¿no? Hablamos también de colaboración con el cliente por encima de una negociación contractual. Entonces, también empiezo a involucrar, ahora centrarme un poco en el cliente, ¿sí? Antes de firmar un contrato, antes de llegar a una negociación, ¿no? Empiezo a entender sus necesidades y cómo yo voy a suplir o responder a esas necesidades que él tiene, ¿vale? Eso hace parte de los manifiestos ágiles, del manifiesto ágil, y aquí están básicamente los principios en los que ellos se basan. Satisfacción al cliente, cambio de los requerimientos, liberar frecuentemente software o aplicaciones o servicios o productos funcionales, ¿sí? Trabajo conjunto entre los responsables del negocio y los desarrolladores. Mire que aquí podemos hablar también como es un trabajo mancomunado, ¿no? Es trabajo en equipo, es liderazgo, ¿sí? Es pensar, es generar empatía con los clientes y no solo con los clientes, sino también con las personas internas de la compañía, porque ellos también son nuestros clientes, son clientes internos, ¿no? Entonces, hablamos también de construir o construcción de proyectos alrededor de los individuos, ¿sí? La conversación directa es el método más efectivo y eficiente, ¿sí? Ya no estamos hablando de que pronto, no, que solamente por, digamos, que vemos que la comunicación entre más sencilla, más transparente, más directa, más natural, empieza a tomar más fuerza. Entonces, debemos empezar a desarrollar habilidades de comunicación entre unos y otros. Y más crítica en la área digital, ya cuando estamos en presencial y entramos a esas plataformas virtuales, una reunión virtual, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a generar diferentes conceptos, diferentes habilidades que nos van a enfrentar a estas nuevas realidades, ¿no? Hablamos también de reflexión y efectividad, hablamos de equipos autoorganizados, parte de alguna de las habilidades blandas, hablamos de simplicidad, excelencia técnica y buen diseño que incrementa la agilidad, ¿sí? Hablamos de procesos ágiles que promueven desarrollo sostenible, entonces hoy hablamos también de organizaciones sostenibles que no solamente piensan en generar productos y servicios, sino también piensan de pronto en el medio ambiente, ¿no? En recursos renovables, en fin, digamos que eso también lo encontramos, ¿no? Software funcionando a medida de que se va progresando. Entonces, como les decía, es importante yo entregarle al cliente un buen producto, servicio, que como les digo, él pueda ir interactuando y dando retroalimentación de que si es eso lo que está buscando de nosotros que le estamos ofreciendo, ¿vale? Y a partir de eso, pues, entramos al modelo o a la gran pregunta de qué es la agilidad, ¿sí? La agilidad, pues, básicamente, yo me llevo mucho a este concepto, es la capacidad de diseñar pasos y de seguir en función del aprendizaje. La agilidad es un proceso y, bueno, todo lo que se desarma de la agilidad lo hablamos como procesos empíricos, ¿sí? Que parten de la experiencia y la observación de las personas, ¿sí? Y es básicamente, pues, como les digo, generar habilidades para adaptarse y lograr objetivos, ¿no? Y lo veíamos en las... en los desafíos que vienen en la nueva revolución 4.0, ¿no? Que es adaptarse a los cambios rápidamente y trabajar por objetivos, ¿no? Y les dejo, pues, una pequeña reflexión, es agilidad, es la capacidad de crear y responder al cambio con el fin de obtener ganancias en un entorno empresarial turbulente, que es la realidad que vivimos en días. Todas las empresas vivimos en un estado turbulento porque se puede presentar algo, porque la pandemia o por alguna situación exógena o externa o interna de la compañía, pues, digamos que tenemos que estar muy atentos a todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces son sistemas turbulentos, ¿vale? ¿Qué más podemos revisar? Entonces, aquí lo que les decía y les comentaba anteriormente, aquí vemos un tema, un comparativo, lo que decíamos de las metodologías tradicionales versus las metodologías ágiles. Y lo que les decía, las metodologías tradicionales son un tema de un paso a paso que yo debo ir llevando hasta llegar a un producto final o un bien, un servicio o algún requerimiento, responder a un cliente, responder a un compañero, en fin. Entonces, y hay una especie de burocracia, ¿no? Está el jefe del jefe del jefe, ¿cierto? Y yo le debo responder al jefe del proyecto, le debo responder al... Y el jefe del proyecto le responde al director. Entonces, digamos que son niveles jerárquicos muy jerárquicos, muy cerrados, son, digamos que... Digamos que en temas de enfoque, pues los de ya se enfocan mucho en procesos, la documentación es muy exhaustiva, estilo de proceso son totalmente ilileales. Cuando hablamos de planificación, nos dedicamos mucho tiempo a planificar, ¿sí? En vez de actuar, por ejemplo, ¿sí? Priorización por requerimientos, por requisitos, conforme, pues, al plan de trabajo. Entonces, como les digo, es un tema muy cerrado. Centradas en proceso, tiene que estar gestionada, centralizada, ¿sí? Y, bueno, digamos que varias de esas características son parte de la gestión o la administración tradicional. Hoy en día, pues, lo que les decimos, hablamos de agilidad, ¿no? Y hablamos que el enfoque es hacia las personas, que la documentación es mínima, que son procesos iterativos, es decir, yo voy haciendo y entregando, haciendo, entregando, probando, haciendo, entregando, probando, y logro que esos procesos o esos productos, bienes o servicios, pues, cada día tengan un mejor valor y apunten a esas necesidades de nuestros usuarios o clientes finales. Centrados en el cliente. Es importante, y hay un cambio, ¿no? Entonces, antes nos centramos en procesos, ahora nos centramos en el cliente. Queremos saber qué es lo que nuestro cliente quiere, qué es lo que nuestro cliente necesita, ¿no? Hablamos de organización autoorganizada, o sea, aquí ya no es una persona que está diciendo qué tienes que hacer, ¿no? Sino se basa en la confianza, en la transparencia de que el equipo está, o la persona que se contrató está para cumplir esas funciones y desarrollar esas funciones. Entonces, también hace parte de una habilidad blanda el ser una persona autoorganizada, ¿sí? Estilo de gestión es descentralizado. Se basa en el cambio, el liderazgo, volvemos aquí, es un tema colaborativo y servicial, a diferencia del mando-control en las metodologías tradicionales. Y, pues, básicamente nos centramos mucho en el valor del negocio, ¿no? El valor del negocio, el valor de las personas, ¿sí? Veamos esto también, y lo veíamos muy seguido, todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida es un proyecto, ¿sí? Y, bueno, pues, la idea es que, pues, nosotros podamos hacer proyectos de manera iterativa, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero planear un viaje al exterior, por ejemplo, yo puedo empezar a iterar con viajes cercanos, ¿no? Entonces, voy a ir a un lugar cerca, a mi lugar de residencia, voy a planear qué voy a hacer en ese viaje, voy a mirar cuánto me puedo gastar, y empiezo a tener una experiencia, ¿sí? De cierta manera, para que cuando yo haga el gran viaje, ¿sí? Pues, ya tenga mapeado lo que se me puede llegar a presentar, que, no sé, que me quede sin dinero, que me pide que no pague la Ciscar, o que se me varó el carro, ¿sí? Y empiezo, de cierta manera, a corregir cosas, y cuando yo llegue al gran plano, al gran día del viaje grande, pues, ya he resuelto muchas de las cosas, seguramente mi experiencia en ese viaje va a ser mucho más satisfactoria, y voy a tener, pues, una experiencia mucho más representativa, tanto para mí, como, por ejemplo, para mi familia, si estoy pensando un viaje familiar, ¿no? Entonces, es importante que empezamos a diferenciar este tipo de cosas, y empecemos a alinear conceptos, y empecemos a alinear a los equipos de trabajo en las nuevas tendencias, ¿vale? Entramos un poco también a ver lo que son los diferentes frameworks o marcos de trabajo ágiles, ¿sí? A raíz de todo lo que salió en Manifiesto Ágil y a raíz de todas las metodologías Lean también, ¿sí? Se desprendieron una gran rama de marcos o marcos ágiles. Entonces, hablamos de lo que es Scrum, hablamos de lo que es Kanban, ¿sí? Hablamos en temas de programación de producto, Extreme Programming, que es básicamente, Extreme Programming, que es básicamente programación extrema, por decirlo así, y son temas escalables, ¿no? Esto es implementar este tipo de metodologías ágiles van siempre como por un, ¿sí? Como por un inicio, o sea, básicamente, donde yo puedo tener un alcance organizacional y una profundidad, ¿no? Entre mayor sea el alcance y mayor profundidad, pues más me voy a alejar y voy a llegar, pues, a tener, digamos, agilidad en escala, por ejemplo, como metodología SAFE, que ya se implementa en empresas que son totalmente ágiles, donde se trabajan todos por objetivos, todos por proyectos, todos están metidos en ese cambio de paradigma, en ese cambio de chip. Entonces, empezamos a hablar de que, como les decía, son enfoques empíricos basados en la experiencia, ¿sí? Y la idea es mirar cómo nosotros como organizaciones empezamos a involucrar todo este tipo también de metodologías a nivel de los equipos, a nivel de las personas, a nivel de las organizaciones, ¿no? Y así empezamos a transformar. Empezamos a llevar esto de transformar a las personas para lograr transformación cultural, para lograr, de pronto, llegar a transformación digital, ¿no? Entonces, todo va de la mano. Yo no transformo digitalmente si no he transformado mi equipo, ¿sí? Si mi equipo está retrasado, pues, no puedo gestionar o generar un tema de transformación digital, ¿vale? Y aquí vamos a hablar un poco de lo que es el framework de Scrum, ¿sí? Y acá vamos a entrar mucho en el tema de algunas técnicas o cosas que ustedes podrían utilizar para desarrollar equipos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, Scrum, Scrum es uno de los principales marcos iterativos que salen de estas metodologías ágiles. Básicamente es un ciclo, ¿sí? Un ciclo de desarrollo de productos, ¿sí? O productos o servicios o proyectos, básicamente, donde, pues, tiene ciertas ciertas características, ¿sí? Y que son de manera iterativa. Yo al final del ejercicio siempre tengo que entregar un producto que sea funcional y que le sirva al usuario o a las personas, ¿sí? Y básicamente siempre es cíclico, es repetitivo. Una vez que yo entrego, reviso, miro, hago una gestión de cambio, una gestión de adaptación, reviso qué hice bien, qué hice mal, y vuelvo a iterar, vuelvo a regenerar un ciclo, un sprint dentro del ciclo Scrum o el framework de Scrum, ¿vale? Hablamos que es un proceso iterativo, que es de manera incremental, que es rápido, flexible y eficaz, ¿no? ¿Qué características más tienen también en el tema de Scrum? Que es un tema ligero, si ustedes se meten por este mundo de la agilidad, van a encontrarse que aprender Scrum es muy sencillo y es fácil de entender y es ligero. ¿Qué es lo difícil? Implementarlo, llegarlo a dominar dentro de las organizaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque volvemos al mismo ejercicio. Tengo que transformar también a las personas, tengo que transformar a mis líderes, ¿sí? Tengo que generar nuevas habilidades blandas, ¿sí? Que me permitan que esto tenga un mayor impacto dentro de la organización, dentro de las personas, ¿no? Y este framework, pues básicamente se basa en unos conceptos, unos pilares fundamentales. Hablamos del pilar de la transparencia, ¿sí? Hablamos de que son, la transparencia va asociado, por ejemplo, a que todos conocemos de todo, ¿sí? O sabemos lo que está haciendo la otra persona. Entonces, hablamos de transparencia no solo a nivel del equipo, sino a nivel de, por ejemplo, los líderes, los jefes. Para todos es, la información está a la mano y al alcance de todos, ¿sí? La empresa se preocupa porque sus colaboradores o sus clientes digamos que sus colaboradores entren dentro del proceso, por ejemplo, de planeación, ¿sí? Escucharlo, saber que pronto los que están en las operaciones tienen la respuesta a muchas soluciones o a muchas problemáticas que se pueden presentar a nivel directivo. Entonces, empiezan a involucrar a las personas. Hablamos de un tema de adaptación, ¿sí? Adaptarnos a esto, a esas nuevas metodologías de trabajar, por ejemplo, ¿sí? Y un tema de inspección. Inspección es como hacer seguimiento a estos dos pilares, básicamente, ¿sí? Digamos que siempre es sabido decir que lo que no se mide, pues no se controla, no se mejora. Entonces, es importante saber que las cosas, todo se puede medir, todo tiene o está sujeto de mejora y es ahí donde digamos que este framework se basa en estos tres pilares, ¿no? Basado también en unos valores, hablamos del compromiso, una habilidad blanda, coraje, foco, apertura, respeto, que son habilidades blandas que empiezan, como les digo, a tomar más fuerza dentro de estos frameworks de trabajo, ¿no? Y todo esto es soportado básicamente por unos roles principales, unos eventos y unas herramientas. Entonces, vamos a encontrar unos roles específicos que hacen que esto sea funcional, entonces, transformo a las personas y les genero nuevas habilidades, nuevos conocimientos para que puedan desarrollar este tipo de marcos de trabajo, ¿sí? Hablamos de unos eventos, o sea, unas ceremonias, unas reuniones que se hacen periódicamente y se hacen en, digamos, de manera iterativa, se hacen repetitiva y eso es lo que nos permite cuando nosotros repetimos mucho las cosas, vamos generando también hábitos, ¿sí? Y esos hábitos se transforman en, nuevos valores, nuevas habilidades, ¿no? Entonces, la idea es eso, ¿no? Empezar a hacer cosas continuamente, constantemente, ¿sí? Para generar nuevas habilidades, nuevos conocimientos. Y también tiene unas herramientas de trabajo que me permiten mirar todo este tema también de la inspección. eso es un poco lo que es el framework de Scrum, básicamente, y es, y es como les digo, cómo llevamos todo esto, ¿sí? A un entorno laboral cambiante, a un entorno laboral digital, a transformar a todas las personas, a generar un cambio cultural, ¿no? Entonces, vamos retomando, vamos repasando, vamos mirando qué valor nos va generando cada una de las cosas que vamos aprendiendo y cómo la vamos cogiendo o qué nos sirve para poderlo aplicar en nuestra realidad, ¿no? Entonces, es importante que estamos viendo muchas cosas, seguramente algunas cosas nos vamos a quedar cortos, pero lo que les digo es, y la invitación también es, abran la mente y empiecen a explorar nuevas formas de trabajar, nuevas formas de hacer las cosas y verá que también se empiezan a transformar las organizaciones y las personas, ¿no? Voy a volver nuevamente a nuestro Mentimeter, básicamente, les voy a hacer nuevamente una pregunta, básicamente, ya les, ya les confirmo, ya les comparto el link, regálenme un segundo. ¿Qué es lo que se hace? Entonces, les voy a enviar nuevamente, es la misma dirección, es la misma dirección y es el mismo código, básicamente, lo que quiero es que participen con ustedes y hacerles una pregunta rápidamente, y es, ¿consideran que puedes sincronizar tu equipo en 15 minutos? Y me gustaría conocer la opinión de varios de los participantes en este espacio, ¿vale? Y, aquí vamos viendo cómo pues cada uno de los que van participando en esta encuesta, ¿sí? Vamos mirando cómo las respuestas frente a la pregunta, pues, se están comportando, ¿no? Entonces, muchos, digamos que ya 12 personas dicen que si conocen o si creen, 13, y vamos mirando cómo se va moviendo este resultado, ¿no? Casi que la mitad del grupo que en este momento ha participado en la encuesta no cree o duda de que se pueda hacer una sincronización en 15 minutos, ¿vale? Ya está cambiando un poquito el porcentaje, vamos a ver cómo nos resulta este ejercicio, vamos a dar dos minutos más para ver el total de respuestas que podamos tener. Y, vamos a ver Bueno, listo, voy a dejar de compartir, vamos a ver, ya que sigo revisando los resultados de todos, y básicamente, efectivamente, pues la idea es, quería pues más o menos sondear un poquito de si todos, de los que lo conocen, los que no lo conocen, pues quiero contarles que ahorita hay una herramienta, por ejemplo, que viene del framework de Scrum, y es que sí me permite generar una alineación de equipo en 15 minutos. Vamos a ver un poco lo que es, lo que esta metodología del framework de Scrum nos presenta a nivel de equipo, una de sus ceremonias como parte de sincronización de equipo, ¿vale? Entonces, efectivamente, dentro de la metodología Scrum, hay un evento puntual que se llama Daily. El Daily es una reunión que tiene un tiempo estimado de 15 minutos, y lo que me permite es generar una sincronía de equipo, y es inspeccionar el progreso del equipo hacia el cumplimiento de un objetivo, adaptar tareas de acuerdo a una priorización de negocio, ¿sí? Son equipos, o son reuniones, o son ceremonias que se hacen siempre en el mismo espacio de tiempo. Voy a poner un ejemplo, digamos que todas las personas están de acuerdo en hacer la reunión de 8 a 8 y 15 de la mañana, o de 9 a 9 y 15, de 9 y 15 a 9 y 30, son exactamente 15 minutos. En esta ceremonia o en este evento, ¿sí? Lo que se hace es preguntar o hacer tres sencillas preguntas. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué voy a hacer hoy o qué haré hoy? ¿Y qué obstáculos tengo o impedimentos puedo llegar a tener? Entonces, lo que me permite un Daily, básicamente, es rápidamente identificar los problemas a tiempo, ¿sí? Y poderlo resolver, ¿no? No esperar a que llegue, por ejemplo, voy a poner el cierre del mes en el tema contable, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si llega a pasar algún proceso, por ejemplo, en facturación, por ejemplo, y que no puedo llegar a contabilizar cierta cantidad de facturas, por ejemplo, ¿sí? Yo lo puedo identificar hoy y no llegar al cierre del mes y decirle, no, es que no podemos cerrar o tengo que trasnochar, o el equipo contable tiene que trasnochar para poder hacer un buen cierre, porque muchas de las facturaciones quedaron represadas por un error del sistema, por ejemplo, ¿cierto? Que también nos permite, nos permite identificar tareas que pueden afectar a otros miembros del equipo, ¿sí? Entonces, empezamos a apoyar. Entonces, si vemos que, por ejemplo, un compañero dentro del equipo está colgado, está trazado, ¿sí? Entonces, vamos a entrar nosotros como equipo a mirar o a solventar esas necesidades que él tiene. Y aquí empezamos a hablar de otra habilidad blanda, que es el trabajo en equipo, trabajo colaborativo, ¿sí? Y ponerse o empatizar con la otra persona y tratar de, entre todos, llegar a un objetivo. Porque, volvemos al ejercicio, si hablamos del ejercicio contable, si no se cierra el mes, ¿de quién es el problema? ¿Del que no facturó o de todo el equipo contable? ¿Sí? Entonces, aquí la responsabilidad, la responsabilidad es compartida. No es una responsabilidad de una sola persona, sino es de todos. Cuando la responsabilidad es compartida, pues el compromiso por llegar a un objetivo o un resultado, pues va a ser mucho más alta, ¿no? Y cuando yo involucro a todo el equipo, ¿sí? En ese proceso, ¿sí? Ellos van a sentir que se hacen, que se sienten parte del equipo y van a hacer todo lo posible. ¿Por qué? Porque esas cosas no suceden, ¿vale? ¿Qué más nos permite? Mejorar la comunicación, ¿sí? Parte de unas habilidades blandas. Promueve una oportuna toma de decisión. Lo que yo les decía, si veo que se me presenta un problema, tomo una decisión rápidamente para poder solventar esas cosas. Y en consecuencia, también elimina otras reuniones. O sea, ya no tengo que estar reuniéndome todo el día o haciendo reuniones que no son efectivas, ¿sí? También hace parte de esa habilidad también blanda, es tener reuniones efectivas que me permitan seguir creciendo y madurando como equipo y no centrarme solamente en cosas que no me generan valor, ¿no? Y volvemos al tema de reforzar en ese tema de las habilidades blandas. Entonces, aquí seguimos empatando los temas, ¿no? Una metodología ágil, ¿sí? Tomo un pedacito de esa metodología, la adapto a mi equipo y empiezo a generar transformación. Empiezo a generar cambios también en mi equipo y en las personas. Entonces, seguimos sacando lo mejor de cada uno. Esto es lo bueno, esto es framework, por ejemplo. Es que no se tienen que ejecutar al detalle, ¿sí? Yo tomo lo mejor que puedo tomar de cada uno de ellos y lo adopto a mi equipo de trabajo, a mi organización, ¿vale? ¿Qué más vamos a continuar en este espacio? Regálenme un segundo. Aquí estoy, listo. Entonces, ¿qué más les puedo compartir? Dentro del mismo framework hay un tema que se llama la retrospectiva. Hay un evento, ¿sí? Este evento de retrospectiva creo que es muy importante hacerlo en todos los equipos de trabajo. El recibir retroalimentación constante de lo que se hace y lo que no se ha hecho, lo que se ha dejado de hacer. Entonces, el propósito de una retrospectiva, ¿sí? Es planificar formas que nos permitan aumentar la calidad y la eficiencia enfocados a la mejora continua. ¿Qué se hace normalmente en este evento? Es un evento que se podría realizar, por ejemplo, una vez cada 15 días, una vez cada mes, ¿sí? Y es reunir a todo el equipo, ¿sí? Volvamos al ejemplo del equipo contable, ¿sí? Digamos que no cerramos bien el proceso de cierre. Tuvimos varios problemas, se nos presentaron varias cosas. Al siguiente día del cierre, ya cuando yo garanticé el cierre y logré que la tarea fuera terminada, ¿cierto? Yo pudo sentarme con el equipo y, bueno, ¿qué falló? Y la idea de ese fallo es que vamos a inspeccionar un poco parte del equipo, ¿sí? Vamos a identificar las cosas que salieron bien y las cosas posibles a mejorar o posiblemente que tienen mejora, ¿cierto? Y vamos a crear planes de acción que permitan, pues, la mejora continua del equipo. Entonces, si salió mal el proceso de facturación, ¿qué acción tomamos en ese momento y qué hicimos, sí? Y la vamos a implementar para las siguientes oportunidades. Cosa que cuando vuelva a pasar, ya sabemos qué planes de acción van a hacer, qué acciones o actividades podemos tener dentro del equipo, pues, para poder llegar a un cierre efectivo. Entonces, no es solamente para proyectos, es para todo el tema y es importante que esto también lo podamos aplicar en nuestros equipos de trabajo. Listo. Ahí les, en el chat, básicamente, yo les estoy revisando aquí las preguntas y respuestas, básicamente, me gustaría escuchar sus opiniones, o escuchar, no los voy a escuchar, voy a leer sus opiniones. Entonces, ¿conocen alguna herramienta o técnica que permita organizar sus tareas dentro del equipo? Entonces, quisiera que en el chat vayan escribiendo, ¿sí? Si creen o conocen herramientas que les permitan hacer este tipo de cosas. Algunos me dicen que Trello es una herramienta colaborativa. Muy bien, gracias. Padlet, ¿sí? Dragámara de Pareto. No conozco. No, no conozco. Teams, es una herramienta colaborativa. Classroom, no conozco, ¿sí? Planner, también es una herramienta colaborativa y también me permite. No conozco. Meet, Google Meet. No tengo conocimiento. Bueno, digamos que hay unos que ya conocen algunas herramientas, hay otros que no las conocen. Hay unos que conocen herramientas de Microsoft, hay unos que conocen herramientas free. Y hay un montón. Hoy en día hay cualquier cantidad. Microsoft ofrece cualquier cantidad de herramientas colaborativas, pero me voy a centrar básicamente en una metodología que utiliza mucho Trello, que lo mencionan ahí varias de las personas. Y es básicamente lo que llamamos el tablero Kanban, ¿sí? El tablero Kanban, el tablero Kanban, o bueno, la metodología Kanban, por ejemplo, nace de las metodologías Lean. Y el objetivo de las metodologías Lean, como lo veíamos, es eliminar desperdicios, ¿cierto? O identificar aquellas cosas que fallan dentro de un proceso de una cadena de valor. Esto mismo lo podemos visualizar en un tablero Kanban. El tablero Kanban es una herramienta que yo les traigo aquí para que ustedes la conozcan, una herramienta de los que no la conocen, los que ya la han trabajado, que ojalá la sigan explorando, porque genera mucho valor, ¿sí? Y el tablero Kanban lo que permite es, primero, priorizar actividades, ¿no? Priorizar tareas y asignación de tareas. Entonces, yo voy a tener un sinnúmero de tareas que voy a ejecutar dentro de mi equipo en un mes, ¿sí? Y cada tarea se la voy a asignar a un miembro dentro del equipo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, volvemos al ejemplo del cierre contable. Entonces, una persona tiene la tarea de hacer la facturación, otro tiene la tarea de hacer la contabilización, y otro tiene la tarea de hacer el cierre financiero. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Cada tarea, cada gran tarea o cada tarea, cada tarea y actividad, las voy a repartir, pues las voy a dividir dentro de un periodo de tiempo. Entonces, yo tengo que hacer diferentes actividades, ¿sí? Durante ese periodo de tiempo para lograr llegar al objetivo final. ¿Qué es el objetivo final? ¿Cuál es? El cierre. ¿En qué consiste este tablero Kanban? El tablero Kanban consiste en, de una manera visual, ver cuál es el avance del equipo dentro de las actividades que tenemos o las responsabilidades que tenemos o el objetivo que tenemos. Y consiste en rápidamente mover las tareas entre columnas. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo la tarea de generar factura. Entonces, generar factura es, yo paso la tarea a, digamos, que está por hacer o no la he iniciado, generar factura. Doin, cuando empiezo a hacer o a efectuar la tarea. Entonces, va a empezar a generar todas las facturas de los clientes de Claro, por ejemplo. Entonces, él empieza su proceso, empieza a facturar uno a uno, ¿cierto? Y cuando él haya terminado de generar todas esas, o sea, ya empieza el proceso, empieza la tarea y empieza a tener un avance sobre esas tareas que me he propuesto. Una vez terminada la tarea, una vez terminada la tarea, yo la paso o la cambio de estado a terminado, ¿sí? Entonces, voy a empezar a tener un flujo de tareas entre estados. Este estado puede darse, se puede acomodar a las necesidades de lo que necesitemos. Aquí estamos hablando de por hacer en proceso y terminadas, pero podemos entregar, podemos ampliarlo, pues, a una cadena de valor en el momento desde que se hace el servicio producto hasta que llega el cliente. Y empezar a evaluar todo ese tipo de tareas o actividades que yo debo hacer para ver si le estoy entregando o generando valor al cliente. Entonces, tablero Kanban, como les digo, es una herramienta que ustedes pueden utilizar también para sincronizar equipos y definir la tarea. Y con esto, en base en esto, pueden realizar un daily, ¿cierto? Entonces, ya veo mis tareas, veo quién está quedado, quién tiene una carga laboral, quién está más, digamos, libre, por decirlo así, y empiezo a ajustar y hacer ajustes dentro del equipo para lograr el objetivo, ¿no? Entonces, es un tema visual y es algo que ustedes también pueden utilizar. Y como les digo, hay personas que conocen, hay muchas herramientas en el mercado. También lo pueden hacer en un Excel, lo pueden hacer en un tablero, comprar su propio tablero, ¿sí? En una cartelera, no es algo, ¿sí? Y empiezan a mover tareas. Pensemos que estas zonas, pensemos que este tablero Kanban lo podamos utilizar, por ejemplo, para hacer el aseo en la casa. Entonces, aquí le toca, por ejemplo, barrer la casa, ¿sí? Entonces, a la mamá le toca barrer la casa, al papá trapear, a la hija limpiar el polvo, ¿no? Entonces, empezamos a colocar las tareas del oficio en la casa y cada quien va moviendo sus tareas en cada uno de los estados. Ya barrí, entonces la va moviendo y la va cerrando hasta dejarla terminada, ¿sí? Y es una manera de identificar en dónde estoy quedado, en dónde voy avanzado y en qué cosas he podido terminar. Entonces, también es una herramienta que podemos utilizar. Y vamos a entrar ya a un proceso, ¿sí? Que tiene que ver con el tema de innovación. Ya hablamos mucho de habilidades blandas, abrimos un poco de temas de metodologías ágiles. Y estas metodologías ágiles que hemos mencionado en este momento, también nos ayudan a generar procesos de innovación, ¿sí? La innovación, y me llevo este mensaje, que es del manual de Oslo, se entiende por innovación la concepción e implantación de cambios significativos en producto. Volvemos a hablar de cambios, ¿no? El proceso, el marketing o la organización de la empresa con el propósito de mejorar los resultados. Entonces, siempre hay un propósito, siempre es mejora continua, generar valor, ¿sí? Y ahí vamos enfocados y vamos, digamos que atando todos los conceptos. Los cambios innovadores se realizan mediante aplicación de nuevos conocimientos y nueva tecnología. Entonces, hablamos de hay que generar nuevas habilidades técnicas y blandas o duras y blandas y acompañado de qué? De la tecnología, ¿no? Que es lo que estamos viendo hoy en la cuarta revolución, ¿sí? Que pueden ser desarrollados internamente o con colaboración externa o colaboración de los clientes mediante servicios de asesoramiento o compra de tecnología, ¿vale? Y básicamente la innovación está enfocada o está en este marco de que es una oportunidad al cual le vamos a sumar la creatividad, la vamos a multiplicar por creatividad y vamos a ejecutar. ¿Para qué? Para generar nuevo valor. ¿Nuevo valor para quién? Para el que lo necesite, ¿sí? Y la innovación es básicamente transformar el conocimiento en dinero, es buscar la manera de todo lo que yo he aprendido, todo lo que yo he hecho, cómo lo llevo a transformarlo en algo que me genere una ganancia, ¿no? ¿Y por qué es importante innovar? Sencillamente porque los negocios ya no son como antes o ya, digamos que de cierta manera, las empresas o lo que hoy en día, por ejemplo, los que antes comprábamos de manera presencial, casi que muchas personas se han mandado o se han volcado a comprar de manera virtual. Entonces, yo ya no vendo, yo tengo que llegarle al cliente de otras maneras, ¿no? Por redes sociales, por WhatsApp, por mensajes de texto, por correo electrónico, ¿cierto? Entonces, yo también tengo que transformarme y tengo que innovar para cumplir con esas nuevas exigencias, ¿no? La competencia y el comportamiento del mercado. La competencia se está superando, ¿sí? El mercado está cambiando, entonces, por eso también tengo que empezar a generar procesos de innovación al interno de la compañía y de los equipos, ¿no? Las expectativas de nuestros clientes cada vez son más altas, ¿sí? Cada vez quieren más, ¿no? Lo vemos muy seguido con los teléfonos, por ejemplo, los teléfonos móviles. Cada tres, máximo dos, tres años, ya está saliendo una nueva versión de teléfono móvil, ¿sí? Y, pues, básicamente las personas se volcan porque, pues, es nueva tecnología, tiene mejor reconstrucción de cámara, entonces, son personas que empiezan a consumir esos servicios porque los demás o los anteriores ya están un poco obsoletos. Entonces, la tecnología evoluciona de manera absurda y realmente, pues, hay que suplir esas expectativas de ellos, ¿no? Todo es susceptible a mejora. Y en el centro, pues, les dejé esto porque lo que les decía, lo que yo creo en este y lo que les quiero compartir es que creo y estoy firmemente seguro de que lo único constante en la vida es el cambio. Nada se mantiene quieto, todo cambia. Entonces, por eso es importante también innovar. No solamente innovar a nivel de las organizaciones, innovar como persona, innovar como colaborador, innovar en todo sentido, ¿vale? Y algo de lo que pasa con aquellas cosas que no se innovan o por qué, o empresas, traigo algunos ejemplos de algunas empresas que, de cierta manera, dejaron de innovar y murieron dentro del mercado. Entonces, si yo no y no, voy a morir dentro del mercado, ¿cierto? Entonces, tengo que adaptarme rápidamente a esas necesidades. Por ejemplo, Atari. Atari era una empresa, ¿sí? Que vendía, pues, un montón, casi 42 millones de unidades en todo el mundo, ¿sí? Y llegó una crisis en 1982. ¿Y cuál fue la crisis? ¿O qué fue lo que pasó con Atari? ¿Sí? Atari básicamente se centró más en la venta de su producto que en la generación de nuevos videojuegos, ¿sí? Hoy en día, ¿sí? Lo que es Nintendo, Xbox o PlayStation, no solamente modifican sus consolas o sus medios de juego, sino también incluyen nuevos juegos, ¿no? Entonces, están no solamente innovando en la plataforma o en el dispositivo, sino también en lo que le pueden ofrecer a las personas que tienen un tema de, o les gusta el tema de juegos, ¿no? También estábamos hablando de Blockbuster. Blockbuster, pues, una compañía que en 1916, en 1994, ¿sí? Y, bueno, ellos se enfocaban mucho en el alquiler de videos o películas originales, ¿sí? Y en 1994, pues, digamos que tenían una, pues, una gran inversión, ¿no? Pues, más o menos de 8.400 millones de dólares. O sea, era un negocio muy rentable. ¿Qué pasó? Netflix llegó y por la módica, una módica de 50 millones de dólares, le ofreció a la empresa que se uniera para crecer y generar formatos de streaming, ¿sí? Contenido en streaming. ¿Qué pasó con Blockbuster? Dijo Blockbuster, no, no le vendo, no compro, no quiero aliarme con usted y hoy en día Blockbuster no existe y sí existe Netflix, ¿no? Entonces, es importante identificar ese tipo de cosas porque, pues, nos podemos quedar relegados, ¿no? Y otro ejemplo puede ser el tema de Nokia, ¿sí? Nokia también fue una empresa que, pues, básicamente fue líder en el mercado de telefonía móvil, llegó a aportar casi el 25% del crecimiento económico en el país en los años de 1998 y 2007 en Finlandia, ¿cierto? Pero, ¿qué pasó? Ellos se encaron a centrarse en competir con BlackBerry y en ese momento salieron iPhone con su iOS y con su sistema operativo Android, los teléfonos no Apple, por decirlo así y hoy en día, ¿qué es lo que está mandando la parada en el mercado? Estos dispositivos, esas plataformas Android y iOS. Entonces, vean lo importante que es innovar y cómo, pues, nosotros como tenemos esa obligación o tenemos ese compromiso y debemos también generar esa habilidad de seguir innovando, ¿no? Y parte de eso se desprende una metodología que también parte de las metodologías ágiles y que nos puede ayudar en ese proceso de la innovación que se llama el Design Thinking o pensando en diseño, básicamente. Design Thinking es un enfoque innovador basado en procesos de diseño para integrar las necesidades de las personas, volvemos a estar hablando de personas, las posibilidades tecnológicas y los requisitos para el éxito empresarial, ¿sí? Es un proceso de innovación colaborativo y iterativo. Muy enfocado, si ustedes se encuentran, se han muy enfocado a lo que es metodologías ágiles a lo que es un framework de Scrum, por ejemplo. Entonces, vienen de esa misma raíz y todos están manejando como el mismo concepto, por decirlo así, pero con enfoques diferentes, ¿sí? Metodología que combina el pensamiento analítico y creativo. Entonces, yo aquí empiezo a generar la creatividad de mis colaboradores, de las personas con las que estoy desarrollando un producto, un bien, un servicio. Centrada en el ser humano, volvemos a centrarnos en el cliente, en las necesidades de él, ¿no? Ayuda a identificar, resolver problemas reales, complejos de los usuarios, ¿sí? Y se complementa con otras metodologías. Todo lo que hemos visto se complementa una cosa con la otra, ¿vale? ¿Qué es Design Thinking? Design Thinking también es una metodología, es un ciclo, ¿sí? Que empieza por empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Se parece mucho a la metodología Scrum, ¿no? Entonces, yo por allá genero una necesidad y al final entrego un producto de valor, ¿no? Entonces, empatizar es lograr ponerse en los zapatos del cliente, ¿sí? Definir es importante generar, pues, después de generar esa empatía con él, es importante identificar sus necesidades de usuario, evaluarlas, priorizarlas y definir problemas que yo necesito solucionar. Una vez identificado eso, una vez simpatizado con el cliente, yo empiezo a idear, ¿no? Entonces, ya tengo mi problema identificado, empiezo a idear, ¿no? Entonces, ¿qué me ayuda para idear? Entonces, creatividad pura, suspender el juicio, salir de la caja, ¿sí? No pensar como piensan todos, sino pensar diferente, pensar que todo es posible, generar abundancia y hay que atreverse, hay que atreverse a generar cambios, ¿sí? Y arriesgarse. Es preferible, digamos, arriesgarse en un periodo de tiempo corto, hacer una gran inversión en un año, por ejemplo, y que eso no genere los rendimientos, las expectativas que se estaban esperando, ¿no? Armar y construir prototipos, es el tema del prototipo, ¿sí? ¿Cómo esto lo llevó a generar prototipos o generar productos de valor que yo pueda llevar y testearlos con mis usuarios finales, con mis clientes, ¿no? Entonces, volvemos al mismo. Una vez que yo pruebo, vuelvo y gitero. Entonces, vuelvo y diseño, vuelvo y me siento, el cliente me dice, esto no me gusta, esto sí me gusta, y vuelvo y genero, ¿no? Entonces, me permite apalancar la innovación, ¿no? Y parte de algunas herramientas que se pueden usar, ¿sí? Para este tema de la innovación, hablamos de, por ejemplo, el cuadro de empatía, ¿sí? Entonces, colocamos al centro a nuestro cliente y empezamos a empatizar con él, empezamos a identificar qué piensa, qué siente, qué es lo que oye, ¿sí? Qué es lo que ve, qué dice, qué hace, cuáles son los esfuerzos y los resultados. Entonces, yo empiezo a mapear ese cliente o ese buyer personal que yo quiero llegar, empiezo a mirar y eso me permite abrir y conocer un poco y expandir un poco más la mente y atender esas necesidades, ¿vale? ¿Qué otra cosa podemos utilizar como herramientas? Está el tema de, el customer journey map, ¿sí? O los caminos que debo recorrer con el cliente. ¿Cómo lo llevo de un estado de conciencia a un estado de recomendación? Excelente, ¿cómo quisiera llevar a todos mis clientes a que me reconocieran y que se casaran con mi marca o con mi servicio, con mi producto? Entonces, yo voy a tener una serie de pasos o caminos que debo llevar para transformar a los clientes, ¿sí? De un estado a otro, ¿sí? Eso es un customer journey map, básicamente. Un camino, los viajes que puede tener el cliente a través de toda mi cadena de valor, por ejemplo, ¿sí? Puedo identificar, ah, mira, aquí mi cliente no está generando, no le gusta, entonces tengo que entrar a buscar, agrupar o segmentar a las personas y ofrecer otro servicio, otra manera de llegar a sus clientes para que sigan la cadena de valor y, pues, llegar a tener recomendación de todos mis clientes. Hablamos también de un lienzo Lean Canvas. Este es un lienzo que utilizan mucho y habla mucho de la metodología Lean, ¿sí? Y es para la identificación de problemas, ¿sí? Yo, un problema, planteo una solución, ¿sí? Defino unas métricas claves, unos KPIs claves que van a empezar a medir, ¿sí? Genero una propuesta única de valor, ¿sí? Y esa propuesta única de valor va a medir, se va a medir con esas métricas, va a estar enfocado en esta solución a solucionar el problema, ¿no? O sea, en el centro colocamos esa propuesta de valor, ¿sí? Y los extremos se van hacia el centro, ¿sí? Entonces, yo puedo segmentar clientes, puedo tener una ventaja especial, una ventaja competitiva, puedo definir canales de venta o por donde quiero llegar a sus clientes, ¿sí? Y, pues, también tener como una especie de estructura de costos, ¿sí? Y flujos de ingresos. ¿Qué espero con eso? Entonces, también me sirve para crear productos nuevos, yo empiezo a generar, entonces, creo un producto nuevo, esto lo puedo llevar a una metodología design para mirar temas de prototipos de experiencia de usuario y cliente y al final lo voy a desarrollar con un proyecto Scrum o una metodología Scrum para un proyecto de desarrollo de software, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como les digo, todo esto está interconectado y al final del ejercicio las herramientas o todo lo que hemos visto en este escenario, en esta charla de manera magistral es que ustedes puedan tener mayor conocimiento y puedan ver que muchas cosas que de pronto utilizamos no sabíamos que las podíamos relacionar con otras cosas, ¿no? Y también, pues, está el tema de ayuda y de ideas, ¿no? Este creo que es uno de los más tradicionales, la ayuda y de ideas donde yo propongo o empiezo, reúno a todas las personas a las que quiero, con las que quiero trabajar o desarrollar un nuevo producto y servicio y les digo, denme ideas, empiezan a votar y a hablar y a conversar y a compartir y de esa sesión salen, pues, grandes cosas para poder trabajar, ¿vale? Pues, hasta aquí, pues, básicamente, ha llegado, pues, parte de esta charla magistral. Yo, antes de finalizar, pues, quisiera, pues, conocer si tenemos algunas preguntas y, bueno, pues, espero que eso también les haya gustado, les sirva, lo puedan utilizar y les abra la mente, pues, para que vean lo que la agilidad nos está ofreciendo hoy en día, ¿no? Y que realmente lo podemos utilizar y optimizar, ¿vale? A todos, pues, nada, también agradecerles, no sé si hay alguna pregunta. Agradecemos a Camilo Andrés Rivera Zavala por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas que serán realizadas por el señor Miguel Báez Vargas, director de la Escuela Nacional de Control. Camilo, ¿cómo estás, Miguel? Felicitaciones por la participación de hoy. Muy importante para todas las personas que están buscando respuestas ante tanto cambio que hay, tantas preguntas que tenemos en relación a cómo hacer nuestro trabajo día a día más fácil, más eficiente, más efectivo. Entonces, yo he ido recogiendo ahí las preguntas que nos han ido haciendo en el camino. Otras que me envían directamente a mi WhatsApp, me dicen, Miguel, pregúntale a Camilo, mira que me responde. ¿No? Vamos a tratar unas respuestas y yo me encargo de hacértelas. Perfecto, Miguel. Mencionaste algo que ocurre en la administración pública y bueno, también en la administración privada con menos, yo creo que en menos medidas. Pero existe el tema del jefe, del jefe, del jefe, del jefe, que lo comentaste bastante bien, ¿no? Entonces, a veces se entiende de que, bueno, un jefe recibe lo que ya el anterior jefe revisó y el anterior jefe revisó y se supone que alguien lo hizo, ¿verdad? Sí. Dentro del marco, de los marcos que tú, que tú has, has mostrado, este, desapareció, desapareció. No, discúlpame, discúlpame, tenía un tema del cargador, dale, qué pena. Aparte de ser conferencista, es mago, desaparece. Le hemos dado unos trucos bajo la manga. Esos trucos son los que le gusta a la gente. Ahorita nos están acompañando 693 personas. Excelente. Entonces, nos preguntan eso, o sea, ¿qué rol cumplen los jefes de jefes de jefes en este tema de trabajos ágiles? ¿No? ¿Qué rol cumplen? ¿Qué rol deberían de cumplir, no? Porque también deberían de tener su cuota de producción, ¿no? Claro que sí, claro que sí, Miguel. Pues básicamente sí, como lo te decía, son modelos jerárquicos que creo que están muy implementados en muchas de las organizaciones tanto públicas como privadas, básicamente, y es ese tema, ¿no? Ya no ver al jefe como el jefe del jefe, ¿sí? Sino realmente crear o crear equipos o tribus o células de trabajo donde el jefe también tiene que de cierta manera poner de su parte de su conocimiento, o sea, todos trabajamos, todos nos ensuciamos las manos de cierta manera, ¿sí? Tenemos siempre una, por ahí tenemos una analogía de que está la gallina hablando con el cerdo, ¿sí? La gallina le dice montemos un restaurante que se llame huevos con tocino, entonces, básicamente, el cerdo le dice no, porque la gallina solamente participa y yo me comprometo, ¿sí? La gallina no sufre de cierta manera, entonces, es importante generar ese compromiso también por parte de los líderes, Involucrarlos, que también hagan parte del ejercicio con sus colaboradores, ¿no? Con su equipo de trabajo. Y dejar, y romper un poco ese paradigma, ¿no? De tener jefe, el jefe, el jefe, sino más bien unos líderes al servicio del equipo, ¿sí? Que le permitan resolver inquietudes, resolver impedimentos, ¿sí? Que para el equipo sea transparente y todo lo que el equipo esté logrando, él sea el guía, la persona que los empuje, que esté ahí, y que si tiene que meterse y ensuciarse, pues también hay que ensuciarse. Ese es como, ese cambio, ese error que ellos deberían empezar a tener. Sí, definitivamente, ¿no? Yo creo que cualquier administración, cualquier gestión cambia cuando ven al líder, como tú dices, ensuciarse los zapatos, entrar a los detalles, eso es muy, muy, muy importante. Hay una pregunta, Camilo, en relación a el rol que cumplen los evangelizadores de las nuevas, de estos nuevos entornos, de estas nuevas metodologías, porque a veces se dice, oye, mira, mi jefe vio esto en la conferencia de Camilo, ¿no? Mañana lo quiere incorporar en su... Lo quieren. Es que desde mañana todos hacemos Scrum, ¿ya? Entonces, alguien agarra y con buena intención los capacita a todo, pero después se olvidan, ¿no? Después se olvidan y hasta que Camilo nuevamente lo capacita y seguramente se le ocurre otra cosa. Camilo, el rol del evangelizador es muy importante, ¿no? Entonces, en las instituciones, ¿cuál es la figura preponderante que debe tener esto para que se instauren estos entornos, estas metodologías ágiles? Vale, pues yo creo que, bueno, Miguel, esto es, Miguel, básicamente, como te digo, es un proceso, ¿no? Yo no puedo llegar y decir, no, porque voy a contratar, voy a ponerte un ejemplo, yo, por ejemplo, voy a decir, voy a contratar seis Scrum Master para toda la compañía, seis líderes de proyectos, básicamente, van a evangelizar a toda la compañía en temas ágiles, ¿sí? Y ya mañana somos ágiles. No, eso no funciona así de cierta manera, ¿no? Yo creo que esto es un proceso, ¿no? Esto es paso a paso y lo mismo que vamos haciendo, iterando, ¿no? Y la idea es mantener la metodología y seguir como en ese proceso de iteración. Entonces, yo empiezo con algo pequeño, de pronto un área donde yo creo que tengo, puedo generar el mayor valor, el mayor aprovechamiento y empiezo a gestionar y empiezo a hacer cambios pequeños, ¿sí? Que me vayan demostrando que esto sí funciona, que esto genera valor para la compañía, genera valor para las personas y los equipos de trabajo, ¿sí? Sí es importante que obviamente sea una persona que tenga el conocimiento, ¿no? Hoy hablamos no solamente, pues, de solo el marco Scrum o el design thinking, sino que también, como te digo, hay un montón, ¿sí? También hablamos de un perfil que puede ser el agile coach, por ejemplo, ¿sí? Una persona que tiene conocimientos de coaching y tiene conocimientos en metodologías ágiles y en trabajo de equipos, ¿sí? Y empieza a estructurar, Empieza a generar, ¿no? Empieza a generar ideas, empieza a transformar, generar cambios muy pequeños y a empezar a mostrar, ¿no? Y así, poco a poco, pues, vamos llegando a esa transformación, o sea, no es que porque yo capacite a todo mi equipo en metodologías ágiles, perdón, pues, mañana ya somos ágiles, ¿no? Ese es como el mensaje que quiero dejar, ¿no? Sí es importante capacitarnos, pero también es, y creo que lo decía, lo difícil que es implementar esto cuando yo no logro hacer un cambio de chip, ¿no? Y pongo el ejemplo, ¿no? Yo soy el jefe, ¿sí? Y yo voy a estar el líder del equipo y sigo en una metodología de mando control, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no se ve el cambio, ¿no? Entonces, es muy difícil, ¿no? Y es importante irlo midiendo y lo mapeando, como esta adopción se puede ir dando poco a poco. Sí, bueno, entonces ya saben, ya todos los jefes que están escuchando aquí, no es que mañana vayan, dicen, oye, mañana hacemos Scrum, ¿no? Es todo un proceso que deben de tener en cuenta para poder incorporar estas metodologías. En relación a eso, Camilo, alguien nos pregunta, Camilo, ¿qué podemos utilizar con más efectividad o tenemos que usar todo en las administraciones públicas, que no son tan ágiles, sino que, bueno, tienen sus reparos, pero, ¿qué recomendarías con qué empezar, con qué utilizar más para poder mejorar su gestión en la administración, en la administración pública? Pues, yo creo que ahí podríamos, digamos que una de las principales metodologías ágiles que se utiliza hoy en día en todos los, digamos, en todos los nichos empresariales, por ejemplo, están basados mucho en Scrum, ¿sí? la mayoría, ¿sí? Por ahí arrancan, ¿no? Arrancan por Scrum, pero yo creo que, como te decía, esto es adaptable a las necesidades del negocio, ¿no? Si yo veo que mi falla o mi, digamos, mi problemática está más en el tema de innovación, yo podría decirme, vayámonos con Design Thinking, ¿sí? Por un lado, en la parte de marketing, de generación de producto, de servicio, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí? Puedo irme, por ejemplo, en el tema de desarrollo de tecnologías en las áreas de TI con proyectos Scrum, básicamente, ¿no? Y en las otras áreas puedes empezar a utilizar técnicas, lo que les digo, herramientas que nosotros empezamos a ver acá, donde yo pueda organizar a mi equipo, donde me pueda sincronizar con ellos en un espacio muy corto de tiempo, a generar reuniones efectivas, ¿sí? Y también los capacitando poco a poco, ¿no? Esto es como te digo, esto es como te digo, no es solamente hay que enseñarles, ¿no? Y llevarlos en ese acompañamiento, ¿no? A todos los colaboradores también tenemos que, si no conocen, llevarlos a conocer, ¿no? Y capacitarlos y formarlos, pues, para que ellos también empiecen a desarrollar esos nuevos conocimientos y esas nuevas habilidades, ¿no? Camilo, para las personas que por el tema generacional piensan que esto no van a usar o no es necesario, y en Colombia ya que yo sepa dentro de los rankings, o sea, se está comenzando a utilizar más la tecnología en la administración pública, ¿qué les decimos? O sea, las generaciones que creen que no van a necesitar esto. Bueno, las generaciones que dicen que creen que no, yo le digo, yo creo que si uno no se transforma al nivel que se está transformando la industria o lo que, como lo veíamos en esa evolución de las revoluciones industriales y a lo que llevamos a hoy en día, pues, de cierta manera se va uno quedando relegado, entonces uno también, y creo que hoy en día, le voy a poner un ejemplo, hoy en día sale un nuevo concepto del perfil profesional, no sé si lo han escuchado, se llaman los nomads, por ejemplo, o los nomads del conocimiento, ¿sí? Son personas o son perfiles que siempre están aprendiendo cualquier cantidad de cosas, ¿no? No solamente se quedan con el conocimiento de su profesión, por decirlo así, sino que constantemente se están capacitando, están indagando, están investigando, se están ajustando a esas nuevas necesidades del mercado y de las organizaciones, ¿no? Entonces, es eso, es abrir la mente, estar abierto que, como les decía, todo puede cambiar, entonces, esto lo pueden utilizar, y lo que digo, lo pueden utilizar, incluso si ven que en la organización no lo pueden utilizar, implementenlo en la casa, implementenlo en un proyecto personal, implementenlo en una idea de negocio, en una startup, por ejemplo, ¿sí? No sé, salen muchas cosas que de cierta manera, pues, lo llevan a uno como a cambiar, a transformarse, a buscar ese, mejorar mi perfil o mi crecimiento personal y profesional, ¿no? Entonces, yo creo que va para eso, ¿no? Es que todo sirve y cómo lo utilizo yo para mi beneficio personal y beneficio de los demás, ¿no? Camilo, eres la segunda persona que menciona ese término en nuestras conferencias, el término de los no-mans, ¿no? Cuando yo me puse a investigar, que, que ve, realmente, este, aparte, es un término del 2012, 2013, ¿no? O sea, no es tan nuevo, o sea, es hace 10 años, ¿no? Otra cosa es que le estemos dando un empuje ahora con la información que hay, se conoce un poco más, como dicen, el mundo se ha achicado, ¿no? Hoy día, hoy día escuché eso por, por la radio y no es cierto, o sea, hay mucha información y el tema de no-mans no es un tema generacional, ¿no? O sea, hay no-mans de 70 años, dicen, que rápidamente se adaptan a las nuevas tecnologías, las metodologías y todo ello, hasta inclusive he llegado a escuchar de que hay, hay empresas, ¿no? Que, no, no empresas, ya, ya, bueno, esto lo he escuchado una persona, ¿no? Donde tiene su ejemplo y dice que las personas que son no-mans o los líderes de ahora deben compararse a un teléfono celular, lo que tú decías, el teléfono cambia cada tres meses, ¿no? si tú no cambias te debes de ver como un teléfono viejo porque la gente no te va a utilizar o no te va a tomar en cuenta. Esa es la nueva perspectiva que debe tener la persona competitiva, ¿no? Oye, si el celular cambia, yo también tengo que cambiar a esa velocidad, adaptarme a esa velocidad, ¿no? Entonces, Camilo, una pregunta final, ¿qué nos recomiendas para ir en evolución, para innovar de manera permanente? Aquí tenemos muchas personas del ámbito de la administración pública, ¿no? Que a veces vemos con resistencia a los cambios, ¿no? Pero ahí estamos ahí para luchar, pero danos un mensaje final, por favor. Miguel, básicamente, yo siempre he pensado que esto tiene más que ver con un tema también de actitud, ¿no? De actitud y aptitud, ¿no? O sea, yo puedo tener toda la voluntad de querer generar un cambio, pero si no tengo el apoyo, obviamente, de las personas y principalmente de los líderes, yo creo que, y creo que solo se lo enseñaron de pequeño, Hasta la mamá le dice a uno que uno aprende con el ejemplo, ¿no? Y si mis líderes de cierta manera no generan ese ejemplo, no generan ese cambio, esa transformación, pues, ¿cómo me van a exigir a mí también cambiar, ¿no? Pero también creo que tampoco podemos esperar a que ellos cambien, ¿sí? Yo también puedo cambiar, puedo mejorar, de cierta manera, capacitarme, creo que ahí entra el otro reto también de las organizaciones, ¿qué pasa si yo empiezo a tener este tipo de perfiles no más en las organizaciones? Pues, ¿qué va a pasar? Primero, se me van a aburrir porque el tema es muy jerárquico, porque no hay crecimiento personal y profesional, van a estar buscando siempre diferentes opciones, ¿sí? Entonces, no se casan con la organización de cierta manera, ¿no? No sienten esa unión entre organización o ese entre organización y la persona, o sea, yo siempre que los objetivos organizacionales o la estrategia organizacional también debe estar enfocada a los objetivos y estrategias de las personas. Entonces, si yo veo que tengo una persona que quiere crecer, que quiere implementar metodologías ágiles, que quiere transformarse, que quiere trabajar en temas culturales, digitales, y los demás no, los líderes no lo apoyan, pues él dice, esto no es para mí, busco otra alternativa y me voy. O estoy en ese constante, como decirlo, como insatisfacción en la organización, ¿no? Entonces, ese también es un reto de los líderes en las organizaciones, que ya se empiezan a transformar las personas, pues ellos también tienen que transformar sus procesos y dar mayores oportunidades, digamos, para ese crecimiento, ¿no? Entonces, creo que ahí está el quick del asunto y sería como mi reflexión final, ¿no? No siempre esperemos, yo sé que enseñar con el ejemplo es bueno, pero tampoco podemos esperar a que ellos cambien, ¿no? Si ellos no cambian, pues yo sí puedo cambiar y generar otras alternativas, ¿no? Camilo, la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú agradece tu participación, ¿no? Y esperamos poder convocarte en otra oportunidad, de repente aparecen más metodologías ágiles. Hay un montón de los candidatos. Sí, seguramente hay muchos que no, los que no son más usuales, ¿no? Los que no son más comunes, hay varios, ¿no? Y quién sabe, nos haces la segunda parte de esta presentación. Claro que sí, Miguel, pues a ti, pues muchas gracias, pues nada, también les compartí mi contacto en LinkedIn, pueden también seguirme en redes sociales, básicamente, pues nada, pues agradecerles a ti el espacio que me dieron, me brindaron en este momento, digamos que abondamos muchos conceptos, digamos, teóricos, algunos temas prácticos, pero bueno, creo que hay mucho más por abordar, creo que les dejé como el abrebocas de lo que pueden hacer hoy en día y pues ya es cuestión de ustedes que sigan, que lo vean y que lo adopten en sus organizaciones, en sus equipos de trabajo. Entonces, gracias a ti, gracias a todos, gracias a las 600, 500, 800 personas que se conectaron, que estuvieron desde el inicio hasta el final, agradecerles por el espacio y como les digo, pues me pueden seguir en mis redes sociales y ahí seguimos en contacto y en lo que les pueda colaborar y ayudar, bienvenidos. Estamos cerrando con 662 personas. Bueno, gracias a todos por participar aquí, Camilo, nuevamente, un fuerte abrazo, cuídate mucho y será hasta una nueva oportunidad. Gracias, Camilo. Muchas gracias, Miguel, hasta luego. Hasta luego. Le dejo a Yare para el cierre del evento. Gracias. Vale. Agradecemos nuevamente a Camilo Andrés Rivera Zavala por esta conferencia y por su interesante participación. Quedan cordialmente invitados a participar el día de mañana a las 7 de la noche de la conferencia magistral Las habilidades socioemocionales como un proceso de innovación en la gestión pública que estará a cargo de Víctor Hugo Viveros Bermúdez. La Escuela Nacional de Control ha lanzado el programa MOC en actualización y aplicación del control gubernamental que inicia un nuevo grupo este lunes 9 de agosto. Para más información visiten nuestra página web o pueden escribirnos al inbox del Facebook de la Escuela Nacional de Control. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook lo que nos permitirá mejorar y continuar con estas capacitaciones gratuitas. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. La Escuela Nacional de Control presenta su nuevo programa actualización y aplicación del control gubernamental. Conoce, actualiza y aplica el marco conceptual, normativo y los procedimientos de los servicios de control que realiza a la Contraloría General de la República potenciando tu formación profesional para garantizar el correcto y transparente uso de los recursos y bienes del Estado. El programa comprende cinco cursos. Marco general del control gubernamental. Actualiza tu formación técnica respecto a los conceptos fundamentales del control gubernamental. Marco general de la auditoría de cumplimiento. Analiza los aspectos conceptuales y terminología estando de la auditoría de cumplimiento para la correcta aplicación de las técnicas y procedimientos en la obtención de evidencia de auditoría. Servicio de control simultáneo. Identifica y advierte oportunamente las situaciones adversas evitándose concretizas en base al marco normativo del servicio de control simultáneo para el análisis de los hitos de control o las actividades de un proceso o las actividades de un proceso. Servicio de control concurrente fortalece los conceptos y procedimientos del servicio de control concurrente establecidos en la normativa vigente promoviendo el apropiado preventivo y oportuno uso de esta modalidad de servicio de control simultáneo. Servicio de control específico identifica las presuntas responsabilidades civiles penales o administrativas a hechos con presunta irregularidad en base al marco normativo del servicio de control específico de manera oportuna puntual y abreviada. Con estas líneas de aprendizaje se fortalecerán las competencias funcionales y profesionales de nuestros estudiantes y les permitirá incorporar dichos conceptos y procesos en su labor como auditor funcionario o servidor público con una duración de 120 horas bajo la modalidad MOOC un método autoinstructivo que te permitirá interactuar con una gran variedad de recursos pedagógicos como videos lecturas y evaluaciones para que obtengas una formación académica de calidad al ser de manera virtual podrás avanzar al ritmo que prefieras y tener acceso a las 24 horas del día desde cualquier dispositivo online sin horarios ni obstáculos de esta manera el estudiante podrá obtener una experiencia virtual con contenido interactivo para su formación al concluir con éxito el programa virtual recibirás un certificado a nombre de la Escuela Nacional de Control validando los conocimientos recibidos Escuela Nacional formamos creadores de la Escuela Nacional formamos creadores de la